Hola gente de Youtube, seguimos con Piano Tiles 2 y ahora seguimos con la quinta canción que es Have 9 Years que significa feliz año nuevo y quiero que sepan que hoy es 2 de enero y les deseo un feliz año nuevo a todos y vamos a celebrar este feliz año nuevo con esta canción folclórica del Reino Unido, así que comencemos con la canción. Esta canción, esta melodía ha sido reemplazada con distintas letras pero la original es de Año Nuevo. Esta canción al parecer también es Es bastante corta como la anterior de Two Tears, esta también es relativamente corta, ya que nos damos cuenta que con 300 puntos hicimos las 3 estrellas, lo cual nos indica que con las 2 estrellas, las 2 coronas solo necesitamos 600 puntos. Y para las 3 estrellas necesitamos simplemente 900 puntos, lo cual ya llevamos la mitad del transcurso, lo cual es realmente poco, aunque recuerden que yo nunca paro al final cuando llegamos a las 3 coronas, sino que sigo hasta que pierda, hasta que ya no pueda más ya por la velocidad. Así que tiramos a las 2 coronas fácilmente. Llevamos 5 calcetas, lo cual nos puede dejar buenos premios, aunque aún voy a tratar de recoger lo máximo. En este momento llevo 6, lo máximo son 8, llegamos a las 3 coronas y vamos a continuar. Lo máximo es 8, pero no siempre llegan a las 8, muchas veces llegan solo a las 6 o a veces 7, muy pocas veces llegan a las 8. Como pueden ver en el video, yo cogí todas las calcetas, yo las recibí, pero no han aparecido más calcetas, lo cual significa que esas calcetas eran las de los premios y ya pasaron las 3 coronas, lo cual no nos dieron más premios. Llegamos a la 4ª ronda, esta es la 5ª ya, la 5ª vuelta de la canción. Vemos que la canción está un poco más rápida, aunque no tanto como para perder aún. Vamos bien, vamos en los 1.700 puntos, lo cual es bastante. 1.800 puntos, yo creo que en esta se alcanzamos la meta de la anterior que eran 1.800 puntos, vamos a ver si llegamos a los... Me desconcentré de nuevo, bueno, solo faltaban alrededor de 50 puntos para llegar a los 2.000 puntos, pero no nos dio. Así que lastimosamente no nos dio, pero cogimos muy buenos puntos y buenos premios. Gracias por ver este video, si aún no te suscribes, suscríbete, me ayudaría mucho y eso me inspiraría más para subir más videos. Y cuando acabe los de PianoTigre seguiré con otros juegos o subiendo un nuevo material. Me pueden enviar lo que... Si tienen alguna duda, sugerencia en la caja de comentarios y gracias por ver este video.